De los 15 éxitos se llama y dice Charanga Costeña De los ojos botan la puli y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado en este día si me estoy llamado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos botan la puli y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en la costa se goza mucho con charanga La charanga, Acapulco también la mueven con pachanga Charanga, este barco se goza mucho con charanga Venezuela también la mueven con pachanga Charanga, pachanga, pachanga, charanga, charanga, pachanga, pachanga, charanga Pero mira, mira, mira que se viaja a su casa por el amor Quieras, te caras, 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 te caras Oye, quiere que la puerta se quede charanga, 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 charanga Charanga, 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 charanga Bueno, ahí nomás Bueno, y ahora Vuelve la Internacional Menudo Roja de San Marcos ¡Eso sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso sí! 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 El hombre que tiene luz